Bienvenidos señoras y señores aquí los tengo, es un bocín de Cartwright que incluye dos discos blu-ray que el primero, el primero es el disco de la película y el segundo es de características especiales más el deber de la película. Aquí tenemos en esta imagen al Rayo McQueen, la espina, aquí tenemos el Rayo McQueen, la parte trasera, ahí tenemos unas imágenes de la película y acá tenemos al Jack, ay se me olvidó el nombre, Jackson, Jackson Tom, ahí. Ahora vamos a sacarla del FreeScore para checarla. Bueno, aquí ya, ya la tenemos fuera del FreeScore, como ven, es exactamente igual, la parte trasera es cuando cambia algunos datos, aquí. Ahora lo que vamos a hacer es proceder, abrir el empaque de la película, a ver si puedo abrir así, me están descubriendo, voy a dejarlo con este lápiz, antes de que me descubran o algo así. .. ..la rejilla, pude cortar. ..uy, no, ¡uy, no! parece que ya podemos cortar este es así como vamos a cortar ya cortamos una parte falta cortar el resto para hacer los menús de los no discos no rey bueno ya ya le cortamos el el plástico ahora vamos a presentar los discos ay aquí tenemos el folletito de los clásicos de disney y otras ediciones tenemos el blue ray este es el blue ray ay blue ray con características especiales y el deber de la película vamos a presentar primero el disco blue ray babel que contiene que contiene de material extra y después vamos a presentar el segundo tenemos el menú del primer disco vamos a presentar ahora el material incluido que nos da este disco ahí vamos viendo los ajustes los idiomas aquí tenemos estos idiomas los subtítulos los subtítulos ahí van viendo y la característica más importante es el maximizador ahora vamos a presentar el segundo disco blue ray bueno aquí tenemos el menú del segundo disco vamos a checar los extras que contiene aquí en este disco ahí ven ahí van viendo las escenas eliminadas aquí está en los plomos aquí tenemos esto los subtítulos ay como pueden ver son bastantes la verdad que tiene este disco bueno si les gusta este tipo de películas de carreras se les recomiendo mucho ya está a la venta bueno espero les haya gustado den su like suscríbanse hasta el próximo vídeo nos vemos en el unboxing de mi villano favorito 2 de mi villano favorito 3 de mi villano favorito 3 perdón bye muchachos y y y y